Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Vuelve una nueva edición de Espoverja Alpujarra. Del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples Cundeverja. Decimocuarta ruta de la tapa y vigésimoprimera edición Espoverja Alpujarra. El mayor escaparate comercial de la Alpujarra. Del 29 de octubre al 1 de noviembre. Te esperamos. Buenos días, seguimos contando de la actualidad agrícola aquí en AgroRadio. Hoy en Agroinformación hablamos de la Expoverja y su ruta de la tapa. El Ayuntamiento de Verja y Acebar preparan la vuelta de la Expoverja y la ruta de la tapa. José Antonio Escobosa. Se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre coincidiendo con el Puente de Todos los Santos como es tradicional. Si nada lo impide, Verja volverá a convertirse en la capital del comercio tradicional de la comarca. Del 29 de octubre al 1 de noviembre coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. El alcalde de Verja, José Carlos Lupión, y el concejal de comercio, Rafael Villegas, se han reunido con la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Hosteleros de Verja. Fue en Santa la Torre y con la vocal Belén Ibáñez para retomar la feria de muestras por excelencia de la comarca. Asimismo, tras un año en blanco por la pandemia, la intención es recuperar también la ruta de la tapa de Verja, la más antigua de toda la provincia. Una vez más, gastronomía y comercio se unirán durante varios días para hacer de Verja el escaparate comercial de la Alpujarra. El pequeño y mediano comercio encuentran en este marco una oportunidad para darse a conocer y destacar la excelencia de sus productos y ponerlos a la venta. En esta edición, la número 21, tanto el Ayuntamiento de Verja como la Asociación de Comerciantes y Empresarios Hosteleros contarán con el respaldo de la Diputación de Almería. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a José Carlos Lupión, alcalde de Verja. Buenos días, José Carlos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué significa para el municipio recuperar Expo Verja? Bueno, pues aparte de volver a tener una muestra comercial, que es uno de los pilares económicos de nuestro municipio, bueno, pues viene a reforzar un poquito lo que, además, creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la agricultura de por sí, en esta época de pandemia, pues ha sido lo que realmente nos ha dado de comer y nos ha permitido que esto se haya podido llevar de otra manera. Pero el comercio tradicional y la hostelería, que son los sectores o uno de los sectores más afectados por cierres, por falta de clientela, por necesidades y sufrimientos que han podido pasar, igual que los demás, pues Verja reúne precisamente eso, un apoyo al sector de la hostelería a través de la ruta de la Tapa y también al sector del pequeño comercio y del comercio de proximidad con la edición de Proverja. Aparte ya de significar, porque empezamos a recuperar un poquillo esa normalidad que tanto arreglamos. José Carlos, ¿cómo está Verja tras la pandemia? ¿Estamos ya con la ansiada normalidad? Bueno, pues evidentemente no todo es como nos gustaría, porque venimos de épocas muy complicadas y aunque es verdad que ahora estamos en una época mejor, sí que es verdad que tenemos que estar muy conscientes de que el virus sigue entre nosotros, que sigue dando sufrimiento y calentamiento de cabeza y que no podemos bajar la guardia. En eso estamos y también es el momento de empezar a disfrutar, de empezar a reunirnos con más normalidad y de poder ir por las calles y estar con nuestra familia por un poquito más distendida, aunque no como nos gustaría, que es como lo teníamos anteriormente. Pero bueno, sí que es verdad que estamos en una época mucho mejor de lo que hemos pasado. ¿Qué se va a encontrar el visitante en nuestra 21 edición de Expo Verja? Bueno, pues como digo, se va a encontrar un sector que está deseando demostrar la fortaleza que tiene y que ha sido capaz de superar este obstáculo tan grande que hemos tenido. Se van a encontrar una variedad comercial que es el eje fundamental. Van a estar, lo están mostrando, como digo, lo mejor de sí. Y para que se vea que no hay que ir a grandes superficies ni al comercio de Internet, sino que en el comercio de proximidad y que tan importante es para las ciudades, pues ofrecen todos los productos que se puedan necesitar, además incluso a veces a mejor precio y evidentemente con un trato mucho más cercano. Eso en cuanto a lo comercial, pero aparte de eso, pues hay un elenco de actuaciones culturales, de reconocimiento a comerciantes que se han jubilado. O sea, la programación es una programación muy variada. Se ha cuidado mucho, pues que tenga parte de ocio, que tenga una parte comercial que, como digo, es la esencial, pero también que sea una parte lúdica que es importante para que pasemos unos días bastante entretenidos y con bastante actividad. José Carlos, corrígeme si me equivoco, ¿la ruta de la etapa es la más antigua de toda la provincia? No es, no es. De hecho, es la edición número 14. Pero es que nuestra expo también es la más antigua. No hay otra en la provincia que celebre 21 ediciones consecutivas, excepto la del año pasado, por la pandemia. Cuando nace Expo Berja, a raíz de Expo Berja nacieron muchos distintos municipios, y unas por unas razones y por otras no se han seguido celebrando, pero Expo Berja es una cita ya ineludible y que sigue ahí, y que sea la más antigua significa que mucha gente le ha puesto mucho cariño, que tiene atractivo, que está dentro de la programación y de las fechas que ya todo el mundo tiene en mente, porque vuelvo a decir eso, viene a mostrar las bondades de un comercio que es muy necesario, porque un municipio, una ciudad, una calle, una zona céntrica, sin comercio queda muy apagado. O sea, que el que estemos celebrando la número 21 de Expo Berja habla muy bien de lo que se ha hecho anteriormente, de lo que se sigue haciendo en el comercio visitano. Berja ya cuenta con una estatua dedicada a don Luis Fajardo de la Cueva para conmemorar la batalla de Berja, acaecida el 2 de julio de 1569, durante la histórica rebelión de los moriscos. ¿Esta estatua podemos ir a visitarla también? ¿Dónde está? Bueno, pues está en el punto más monumental que tiene la ciudad de Berja, como es la plaza de la Constitución. Pero no es solamente una estatua. Berja lleva muchos años con un plan estratégico que va dando sus frutos y que va culminando. Berja tiene también un atractivo turístico y gastronómico, como todo el que ya está por aquí lo sabe. Y es que no invito a que venga y lo descubra. Desde que el Ayuntamiento de Berja está gestionado por el equipo de gobierno que hoy estamos, pues teníamos muy claro que teníamos que poner una serie de cuestiones en valor y que en el futuro había que ir dando pasos firmes para conseguir un producto llamativo. Empezamos con la recuperación de las calles, con la iluminación de todo el casco antiguo, la recuperación de la plaza porticada, la recuperación del Paseo de Cervantes, la puesta en valor de ciertos edificios que estaban deteriorados. Y ahora estamos en el punto de ese plan estratégico que viene enmarcado desde hace muchos años de embellecer nuestras calles. No ya con los edificios y con la infraestructura, sino con detalles que puedan ser un museo en la calle, un museo en la iglesia libre, que paseando nada más ya tienen la posibilidad de ver fuentes del siglo XVI, que ya tiene sus atractivos. Bueno, pues ahora nos toca el hacer un museo en las calles y para eso estamos con un plan que son tres estatuas, ya está puesta la primera, donde se va a poner en valor la Batalla de Greja, que fue algo muy significado en la historia y que supuso un hito. Y bueno, pues en eso estamos. Estamos recuperando edificios y estamos recuperando espacios públicos para la ciudadanía. ¿Qué nos puedes contar de la nueva reforma integral de la Plaza de la Constitución? Pues un poco de lo mismo. Todo no son improvisaciones. Todo está marcado y fijado y estudiado y viendo cuál es el momento oportuno para poder hacerlo. No solo con inversiones económicas, sino también porque cada paso que des tiene que significar algo importante y que mejore los días que hay. La Plaza de la Constitución, como he dicho anteriormente, es el sitio más monumental que tiene nuestra ciudad. Como no puede a nadie se le escapa, que tenemos el edificio de la Iglesia de Sanciación o el propio ayuntamiento, que ya de por sí son dos joyas, la fuente de los 16 escaños, que es la más emblemática de nuestra ciudad. Y ahora toca el entorno. A ver, toca el entorno y vamos a hacer una obra de remodelación completa y el objetivo fundamental es, sin molestar mucho el tráfico, darle protagonismo al peatón. Conseguir zonas peatonales para el uso y disfrute de la familia. José Carlos Rupión, alcalde de Berja, gracias por acercarte a los micrófonos de AgroRadio. Desde aquí, desde AgroRadio, queremos invitar a todos los habitantes de la comarca que se acerquen a Berja a disfrutar de Expo Berja y de su ruta de la tapa. Con los brigitanos ahí. Gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Un abrazo. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Mujnoy. Y a los micrófonos, José Antonio Escobosa y este quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada para seguir informando. Vuelve una nueva edición de Expo Berja Alpujarra. Del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples Cunde Berja. Decimocuarta ruta de la tapa y vigésimoprimera edición Expo Berja Alpujarra. El mayor escaparate comercial de la Alpujarra. Del 29 de octubre al 1 de noviembre. Te esperamos.